Menos de una semana ha tardado la directora general del INSERSO en cumplir con su compromiso de visitar la ciudad. La pasada semana el delegado del Gobierno anunciaba esta visita que finalmente se ha hecho efectiva durante la jornada de este miércoles y continuará durante este jueves. Carmen Balfagón se ha reunido a lo largo de la mañana con el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, para abordar todas las cuestiones relativas a la entidad en Ceuta y especialmente la búsqueda de terrenos que permitan poner en marcha nuevas infraestructuras en la ciudad. A lo largo de la jornada de este miércoles la directora general del INSERSO ha visitado el Hospital Militar, la Residencia Gerón y el Centro para Personas con Discapacidad de Cruz Blanca. A estas visitas se sumará durante este jueves la que se realizará al Centro Social del Mayor. Balfagón también tiene previsto en su agenda mantener un encuentro con el consejero de Fomento, Néstor García, con quien abordará algunos de los asuntos que atañen a ambas administraciones. Gracias.